La fiesta La fiesta del primer aniversario de Audiolion fue todo un éxito. Estos señores, a pesar de que llevan poco tiempo en el ramo, tienen la fórmula exacta para cumplir al cliente más exigente. En esta noche pudimos ser testigos de lo bien que trabajan, pues nos lanzamos junto con ellos para celebrar este primer aniversario. Esta noche hubo doble celebración, ya que Tyree festejó con Audiolion su décimo quinto aniversario. Definitivamente una noche increíble, especial. Aquí tenemos a la festejada. Tyree, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Disfrutando esta fiesta junto contigo, con todos tus amigos, tus familiares. Estuvo increíble. Sí, muchas gracias a todos por venir. Oye, ¿cómo viste a la gente que vino a apoyarte, que vino a estar contigo? Y bueno, pues con Audiolion que también estuvo ahí sonorizando toda la fiestota. Sí, pues estuvo súper padre y pusieron súper bien el ambiente. Oye, ¿algún mensaje para tus papis, para todos los amigos que vinieron, familiares también? Pues gracias por hacer esto posible. Al evento llegó toda la banda dispuesta a pasarla bien y así era como se iban dando las cosas. Audiolion se caracteriza por ser una empresa versátil y esta noche así lo vienes. Estuvimos trabajando aquí al lado del Gran León, de parte de Producciones Marmex, créanme que fue un gusto y todo un honor haber trabajado con él en su primer aniversario. Más que nada, no como staff, sino como sus compañeros, amigos y sobre todo más que en este medio que es tan difícil y a veces que hay tantas envidias. Y es muy bueno que estemos en tanta unión, ¿por qué? Porque eso nos hace más fuertes. Y es de verdad todo un gusto haber estado aquí con esta gente tan maravillosa, que de verdad se comportó tan bonito con nosotros y nos entendió tan bien. De verdad, muchas gracias a mi compañero Martín y pues a Leonardo, gracias por todo y de verdad fue un gusto haber trabajado aquí en este día. La gente desde que llegó la pasó genial, bailando al ritmo de estos señores. El ambiente subía de nivel y sin duda, Audiolion es garantía de diversión. Te lo dice, hermano, para ti, lo asustito. ¡Fcéralo! ¡Gracias! La gente la vimos muy contenta en esta noche de aniversario Pues todos llegaron con la actitud al 100 para apoyar este gran evento Diferentes géneros musicales adornaron la noche Todos ellos tocados por el excelente equipo de trabajo de Audio León Un saludo para mi amigo Leonardo desde Sonido Fandango Él sabe desde donde estamos con él Felicidades Leo por tu aniversario Tu primer aniversario de muchos Tú sabes que te quiero mucho, tú eres mi carnal Más adelante llegó la batucada El ambiente seguía con todo Y la velada sería un éxito total Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Y también mando un saludo para Audio León en su primer aniversario Que toda la gente está respondiendo muy bien También quien la pasó genial fue la festejada Quien estuvo contenta por esta doble celebración La fiesta terminó antes de lo previsto Pero sin duda la noche fue perfecta La gente quedó muy contenta con el audio e iluminación montada para esta noche Y los festejados se lucieron en grande Pues esta era su velada El buen Martín Martínez hoy aquí presente Estuvo rifándosela también ahí en las torramesas toda la noche La gente quedó encantada con tu trabajo Muchas gracias, pues se trata de hacer un poco de lo mejor Que la gente se vaya contenta y ponerle variable No nada más de un simple género Sino de todos los géneros posibles Para que la gente se divierta y vaya contenta Aparte la gente vino con toda la energía para bailar Exacto, con toda la energía y se comportó demasiado bien ¿Qué significa para ti estar en la cabina de Audio León? No, pues es un gran... no tengo ni palabras de decirlo Estar en su cabina Simplemente, aunque tenemos ya poco tiempo Es como si ya tuviéramos mucho tiempo juntos Un agradecimiento a toda la gente que vino Una felicitación a todo el staff, ¿no? Exacto, un agradecimiento a toda la gente que se supo comportar En cualquier tipo de género Y especialmente al staff de Audio León A mi amigo de Star, que lo felicito demasiado Y que vamos por muchos más aniversarios Felicitamos a todo el staff de Audio León Por este primer año de vida Y seguramente vendrán otros más Y en estos momentos le están entregando un reconocimiento a buen Leonardo Por su primer aniversario Gracias a Leonardo He podido seguir adelante Me ha prestado muchas cosas Y le deseo todo Y que vayamos por más, por más y por más Muchas gracias a ustedes Igual vuelvo a agradecer primero a Dios Gracias a toda la gente que está atrás de nosotros Gracias a toda la gente que nos apoya Este es un proyecto colectivo Desde luego nosotros hacemos lo básico Ustedes nos apoyan, ustedes nos siguen Y pues así Todo esto es para ustedes Todo esto es para toda la gente Nosotros solo ponemos las cosas Ustedes ponen lo demás El buen Leonardo Rivera de Audio León Hoy aquí presente Y bueno pues amenizando esta fiestota E increíble Pues de eso se trataba La gente respondió A los llamados Por ahí a las páginas sociales Todo va muy bien Gracias a Dios Ahorita vamos a acabar temprano Pues por motivos ahí Pero todo bien A pesar de que También nos trabaron un poquito Con la locación Pero gracias a Dios Todo salió bien Un año de vida ¿Qué significa para ti? Pues significa mucho La verdad Quiero hacerlo público Y dar las gracias a Dios En primer lugar Gracias a la gente Que pues Nos está apoyando Gracias a toda la gente A toda la gente De veras que nos apoya A toda la gente que está atrás Es un año De mucho trabajo De mucho esfuerzo Gracias a Dios De un buen crecimiento Y pues bueno Echar para adelante No hay más Este es el primero de muchos Seguramente El primero de muchos Desde luego Desde luego Primero de muchos Primero días Ya lo comentaste ahorita Agradecer a la gente Pero hoy La gente estuvo Fascinada con tu trabajo Y bueno pues se merecen Una felicitación Ellos también ¿No? Si desde luego Muchas felicidades De verdad que nosotros Hacemos Poner la música Mover todo La infraestructura Pero al fin de cuentas La gente La gente es la que manda Muchas gracias Felicidades a todos ustedes Muchas gracias por venir Muchas gracias por apoyarnos Y vamos para adelante Agradecemos la invitación Y les recomendamos A nuestros amigos De AudioLeón Para cualquier evento Que ustedes quieran realizar AudioLeón Es sinónimo de garantía Nosotros Nos vemos en una próxima cápsula Así que Hasta entonces Quiero felicitar a mi padrino Por su primer aniversario De AudioLeón De AudioLeón De Autocé De AudioLeón De AudioLeón Gracias.